Hoy te voy a enseñar a cambiar tus criptomonedas de Max Infinity a Binance, bueno, llevarlas, ya sea SLP o Ronin. Y básicamente, antes de que vayas a cambiarlas, por favor, fíjate bien dónde vas a vender. Estamos subiendo buena subida de Bitcoin y no me gustaría que te pase o que no, a lo mejor va a caer mis, ¿no? No lo sé, pero depende en qué tiempo estés viendo este video. Y si no sabes, te recomiendo que veas alguno de nuestros videos de aquí, donde te enseño a usar indicadores, el retroceso Fibonacci, la estrategia de trading latino. Todo lo que te puedas imaginar, lo que no vendas en pérdidas y puedas sacarle rendimiento al mercado. Pues, una vez que ya viste, nos vamos directamente a Swap. Aquí te la dejaré, me fui bien rápido, pero es presionarle donde dice Swap. Ya una vez en Swap, vamos a agarrar nuestro SLP primero y vamos a cambiarlo por Ronin. En este caso, yo voy a agarrar el SLP y la red Ronin. Por cierto, lo que estás viendo es lo que gané, parte de lo que gané en la temporada. Si quieres ver el video de cuánto gané en la temporada 10 de Action Infinity, lo que estoy vendiendo ahorita, para que no haya comentarios, lo puedes ir a ver en el video. Pues aquí ya lo mandé a vender y voy a mandar justamente el SLP. Mira, ya me acaba de llegar y estoy pasando a vender el AXS, que son tres. Como lo ves, van a dar 15 dólares. Pues, en eso estaba el Ronin. Ya me acaba de llegar el SLP. Responsivo, 15 dólares. Pues, vamos a darle Swap. Le das a confirmar, no importa. Firmas el contrato. Esto como que ya te lo sabes de memoria. No es que te están estafando. De hecho, te lo ponen en la misma app. E incluso aquí te vuelvo a poner el botón. Es en Swap. Directamente ahí se ve. Y esperamos a que lleguen los 30 dólares. Básicamente aquí estoy esperando a que llegue bien la transacción. Esto toma un poco de tiempo. Ahí ya llegó el Ron. Ya está todo clameado. O sea, ya es lo máximo. Y, perdón, ya llegó el AXS, que no había llegado. Pues, básicamente, ya que tengo todo cambiado, me voy a Binance y le voy a dar en Depositar. Ahí voy a elegir la red que se llama Ronin. Mucho cuidado porque hay una red que se llama Ronin. No, tiene que llamarse Ronin. Y aquí la copias. También, mucho cuidado con copiarla. Y le das en Enviar. Literalmente en Enviar, que es la red Ronin. La pegas. También, fíjate muy bien que no la vas a pegar mal. Y aquí te va a aparecer máximo, pero te va a dejar sin comisión y no te va a volver a dejar hacer otra operación. Y va a ser un red desastre meterlo. Entonces, yo voy a meter 18. Fíjate, tengo 19.54. Yo voy a meter 18 para quedarme con comisión de Ronin para futuras ocasiones. Nunca dejes ahí en ceros la cartera porque te cobran más comisiones. Ya lo voy a estar enviando. Y esto se te tarda unos 5 minutos a entrar a Binance. Pero, pues, ahorita mi viajero del futuro te va a mostrar para que pase rápidamente. Aquí ya acabé de enviarlo. Y cuando regreso a Binance, aquí en las notificaciones ya me habrá llegado en la billetera. Básicamente ahí dicen que mi depósito fue, pues, con éxito. Y aquí ya en mi cartera, que uso básicamente para el Axie, ya estarás viendo que tengo los 18 Ronin que me envié. Bueno, pues, eso sería todo. Espero que te haya gustado, que le des un super like. Por favor, compartas este video y que me dejes un comentario si te gustó, si no te gustó. Bueno, recuerda que tengo mi enlace de referidos de KuCoin, en la cual vas a poder entrar a muchos enlaces, muchos indicadores y mucha experiencia. Y sobre todo, un bot de trading, el cual es completamente gratis. Solo tienes que ser referido o compartir este video, darle like y mandarme esa captura de que estás suscrito y que le diste like al correo. Y ya ahí yo te meto directamente con tu usuario de TradingView. Espero que te guste y hasta luego.